La propuesta en este ejercicio es calcular la raíz cuadrada de una expresión que es potencia de potencia. Fíjense que aparece una expresión potencial, donde es una potencia sucesiva. Vamos a leerlo. 3 elevado a la 2, 2 elevado a su vez a 1 a la 7 a la 12, 1 a su vez elevado a la 7 a la 12 y 7 elevado a la 12. Recuerden que es una consecuencia de sucesiones en este caso de potencia. ¿Cómo se resuelven las expresiones en potencia? Vamos a recordar lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, 2 elevado a la 4, elevado a la 3, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, esta expresión se va a efectuar de arriba hacia abajo. Es el concepto de la potencia en forma sucesiva. Sería 4 a la 3, se puede escribir. Este 4 a la 3 sería 4 por 4 por 4, o sea, 4 multiplicado. Tres veces por el mismo. Y esto nos daría 16 por 4, 64. Daría 2 a la 64. Y esto sería un número muy grande y se puede calcular el 2 multiplicado por el mismo 64 veces. Es la forma de operar lo que se llama potencia sucesiva. El problema es que aquí tengo la raíz cuadrada de una expresión que contiene potencia sucesiva. Debemos comenzar, entonces, de arriba hacia abajo, hasta la base que sería 3. Primeramente debemos considerar el 7 a la 12. Bueno, aquí hay un problema. Si calculo 7 a la 12, sería el 7 multiplicado por el mismo 12 veces. O sea, 7 por 7, por 7, por 7, 12 veces. Eso sería un número inmenso. Y entonces, se me complica la cosa en ese cálculo. Pero, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo en una potencia 1 elevado a un exponente x, donde ese x pertenezca, por ejemplo, a los números naturales. ¿Qué pasa? Más 1 a la x, 1 al cuadrado es 1, 1 a la 3 es 1, 1 a la 4 es 1, y así sucesivamente. Es decir, que 1 elevado a un exponente donde es entero, en este caso natural, va a ser igual a la unidad. Entonces, si se cumple esta expresión, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a tomar, por ejemplo, las potencias que aparecen en esta expresión. Vamos a tomarlas separadamente. Y no tener que efectuar este 7 a la 12, que sería un número, repito, inmensamente grande. Vamos a tomar este 7 a la 12, y vamos a sustituirlo por una variable, por x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 elevado a la 1, y esta expresión, a su vez, va a estar elevada a la x. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, aquí sencillamente va a ocurrir lo siguiente. 1 elevado a la x, y aquí está, es igual a unidad, nos quedaría 2 elevado a la 1, y todo un número elevado a la 1 es igual a 2. Quiere decir, que si afectuó de arriba hacia abajo esa expresión, toda esta expresión que está aquí, me va a dar 2. Pero no hace falta efectuarlo, porque cuando yo efectué, 7 a la 12 era el número grande. Pero 1 elevado a ese número, sería 1, y 2 a la 1 es 2. Quiere decir que me quedaría, entonces, la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Y ya sería muy sencillo de efectuarlo. Aquí puedo decir, esto sería raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea, se va a simplificar el índice con el exponente, y extraigo, en este caso, la base, que es erradicando de la expresión. Fíjense que es sencillo, aplicando las potencias sucesivas, y recordando la expresión, que 1 elevado a un número, en este caso natural, siempre es igual a la unidad. Espero les haya entendido, les guste, en la página existen otros ejercicios de tipo. Gracias, se suscriben, ayudan a ampliar el canal. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!